He aquí os digo un misterio. Pablo les dice a la iglesia de Corinto, les quiero enseñar algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. La palabra rapto viene de raptarus latín, que significa ser arrebatado o quitado súbitamente con fuerza, que se tradujo arrebatamiento. ¿Cuál es este misterio? Que no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. Muchas de las consultas que normalmente ingresan, hablando acerca de los últimos tiempos, uno de los misterios que se menciona también, y que usted lo puede ver aquí en el documento, ya usted sabe que puede descargarlo totalmente gratuito. El rapto de la iglesia, esta entidad que dice usted que ya ha sido revelada ahora en nuestros días y en el Nuevo Testamento, un momento a otro también, también va a desaparecer, pero ¿cómo podemos entender nosotros este misterio a la luz del Nuevo Testamento? Pastor Aldo, el rapto, ¿verdad? La palabra rapto viene de raptarus latín, que significa ser arrebatado o quitado súbitamente con fuerza, que se tradujo arrebatamiento, con la palabra griega arpaso, en primera de Tesalonicenses 4, 15, 16 y 17. Pero en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, veamos con tanta atención, versículo 51, lo que Pablo nos dice acerca del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, que en el Antiguo Testamento otro misterio no había sido revelado. Sabemos que hay dos personas en el Antiguo Testamento que fueron sacadas del mundo sin atravesar la muerte, que fue Enoch, capítulo 5 de Génesis, y Elías, en el libro de los Reyes, que fue arrebatado por un carro de fuego. Son las dos únicas personas que fueron sacadas. Y nosotros ahora en el Nuevo Testamento vamos a atravesar la misma experiencia, pero ahora viene como una doctrina, como una enseñanza. En el Antiguo Testamento no se enseñó por qué se fue Elías o por qué Elías fue arrebatado, simplemente desaparecieron del mundo. Pero el apóstol Pablo lo explica claramente, Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, o sea, Pablo les dice a la iglesia de Corinto, les quiero enseñar algo que no estaba, acordémonos esto, no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Por eso era un misterio. Y ahora Pablo lo abre y lo revela. ¿Cuál es este misterio? Que no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es el misterio revelado a Pablo? Que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, que habrá un grupo de seguidores de Jesús, de cristianos, de personas regeneradas por el Espíritu Santo, selladas con el Espíritu Santo, nacidas de nuevo, que han seguido a Jesús, que no vamos a experimentar lo que es la muerte. Digo vamos porque yo le pido a Dios, ¿verdad? Siempre, Señor, que yo pueda, dame el privilegio de estar incluido en este grupo de cristianos, que no vamos a morir, que vamos de repente a desaparecer en el mundo. Entonces, este es el misterio del arrebatamiento de la iglesia, que habrá un grupo de cristianos que no vamos a experimentar lo que es morir. En un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Vamos a oír la trompeta nada más nosotros, las ropas se van a quedar tiradas en el suelo, pilotos de aviones que van a desaparecer, choferes en los camiones, todos los niños completamente en todas las guarderías y en todos los sanatorios van a desaparecer. Muchos matrimonios, volteará la esposa y el esposo ya no está, o viceversa, volteará el esposo y la esposa ya no está. Los niños, vuelvo a repetir, también desaparecen y habrá un caos mundial por este fenómeno que la gente no va a poder explicar, más que se lo llevaron los ovnis, que también sería un tema muy bueno en algún programa a desarrollar. Pero este es el misterio del rapto de la iglesia, que vamos a atravesar un momento en el que se va a tocar una trompeta, la vamos a oír, de repente estamos en el aire con Cristo. Esta es la diferencia entre la primera venida de Cristo en el aire por nosotros y la segunda venida después de los siete años de tribulación o de la semana 70, Daniel viene con nosotros a establecer su reino milenial. Y si no hubiera este lapso de siete años, ¿cuándo será entonces el tribunal de Cristo? Primero de Corintios 3, del 12 en adelante, habla Romanos 14, 10, que vamos a ser examinados. Esto no puede ser el milenio, en el milenio ya bajamos a reinar, ya estamos reinando, pero antes tenemos que ser examinados. Y si no hay este periodo, ¿cuándo van a ser las bodas del Cordero? Que cuando bajemos ya estamos, ya celebramos Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. O sea, todo esto tiene sentido, tiene lógica, tiene una racionalización bíblica, cuando verás, trazamos la palabra de verdad y podemos unirnos con todos los conceptos y con todos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, para poder tener un panorama mucho más claro de lo que Dios nos quiere decir para estos tiempos que vivimos. Otro de los misterios, doctor Alduzin, que usted nos comparte aquí en el documento, recordar que usted lo puede descargar totalmente gratuito, misterio de la iniquidad. Yo creo que ese es un tema muy importante también para que podamos entender un poco acerca del actuar del ser humano. Pastor Alduzin. El apóstol Pablo, misterio de la iniquidad, es otra doctrina no revelada en el Antiguo Testamento, ¿por qué? Se encuentra en 2ª de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 7 en adelante. En el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, el pueblo judío no entendía claramente la profundidad de la maldad. Como lo podemos entender con más claridad por el amor de Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un pasaje que me viene ahorita a la mente en el libro de Job, que es maravilloso, el capítulo 37 de Job. Dice Job 37, versículo 19. Esto fue bajo el Antiguo Testamento. Veamos lo que escribe Job. Le dice, muéstranos, le dice a Dios, lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas, como ya las podemos ordenar un poco mejor en el Nuevo Testamento, a causa de las tinieblas. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Job se encontraba, porque fue escrito más o menos en el tiempo en que fue escrito Génesis, fue uno de los patriarcas, y la revelación de Dios es gradual. El camino del justo es como la aurora que va en aumento. Entonces, Dios comienza cuando el ser humano cae en el huerto del Edén, se cierra completamente el ADN, el conocimiento y la iluminación, la sabiduría de Dios, y conforme Dios va revelándole a Israel, sus leyes poco a poco se van abriendo más y más y más, hasta que viene la culminación, Hebreos 1.1, Dios habiendo hablado muchas veces a los profetas, ahora la última palabra de Dios es su Hijo Jesucristo. Cristo viene y abre el entendimiento mucho más todavía a los fariseos que no quisieron entender, y se lo revela a los discípulos, lo vamos a ver en el misterio del reino, y a los discípulos nos dejan a nosotros estas cartas que tenemos al Espíritu Santo, y ya tenemos mucho más grande comprensión, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, el misterio de la iniquidad que encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses, es muy importante porque está relacionado con el arrebatamiento de la iglesia, y la aparición del hombre de pecado que se llama el anticristo. Y dice Pablo, en segunda de tesalonicenses 2.3, no quiero que los engañe nadie, porque no vendrá, está hablando de qué cosa, de la reunión con él o del arrebatamiento en el versículo 1, con respecto a la venida de los señores de Cristo y nuestra reunión con él. Está hablando que los engañaron, le están mandando cartas a la iglesia, que ya estaban en la tribulación. Y Pablo dice, no, por el amor de Dios, todavía no estamos en la tribulación, no estamos en el Día del Señor, que es el tema que tratamos hace ocho días, que es los siete años de la tribulación. Todavía no llegamos a eso, pero se habían engañado creyendo que estábamos en ese tiempo. Y les dice Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre pecado, el hijo de perdición. O sea, por favor, no piensen que estamos ahí porque primero tiene que venir la apostasía, el alejamiento de la iglesia, generalmente de la verdad, de la palabra de Dios, que es la época que estamos actualmente viviendo, se llama la apostasía. Hay un alejamiento impresionante de las escrituras en muchas iglesias cristianas. Pero entonces, más adelante, Pablo explica que en el versículo siete, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esta palabra acción es la palabra energeo. Está operando, vamos a seguir con cuidado esto, hay una energía activa en el mundo espiritual operando en el mundo. Es lo que quiere decir Pablo. Así como hay una energía benéfica, positiva, santa del Espíritu a nosotros, hay una energía en el mundo satánica, induciendo a la gente a matarse, que induce a las guerras, que confunde a las personas. Es la energía satánica. Ya está en acción. Dice, ya esta energía está operando y se le llama el misterio de la iniquidad. O sea, una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. La palabra iniquidad es la palabra anomia, que significa rebelde o en contra de la ley. Hay una energía operando para que los seres humanos se rebelen en contra de Dios. ¿Por qué? Y lo dice Pablo, ¿cuál es el misterio? Solo que al presente lo detiene. O sea, esta energía que está operando en el mundo, actualmente está siendo detenida por alguien, ¿verdad? Está por algo y dice, hasta que esto que lo detiene se ha quitado del medio. Y entonces, cuando esta energía o este misterio se ha declarado y se ha quitado del medio, lo que está impidiendo ahorita que muchas personas puedan realmente venir a la verdad, se manifestará aquel iniquo, que es la misma palabra que se traduce anomos. Iniquidad es anomia y al anticristo se le llama el anomos, principalmente el rebelde. Entonces, ¿qué es lo que está deteniendo actualmente que se manifieste la maldad? Ya la estamos viendo. Se está a punto de legalizar la pedofilia. Las Naciones Unidas están refiriendo a las gentes para poder legalizar. El Estado de California ha sido experimentos quitando de la potestad y la tutoría a los niños en menores de 12 años de edad. Estamos en un mundo que si estamos ciegos, si estamos sordos, no vamos a poder abrir nuestro entendimiento y vendrá como ladrón en la noche, dice la Biblia, para muchos que se dicen cristianos. Entonces, ¿qué está deteniendo ahorita esta energía satánica? La iglesia, la presencia de la iglesia a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Somos los que le damos sabor al mundo. La sal sirve para que la carne nos eche a perder. Entonces, mientras la presencia de la iglesia esté aquí, estamos evitando que la corrupción se acelere con más velocidad mientras la iglesia esté aquí. Una vez que la iglesia sale, ¿verdad? Se desborda completamente el misterio de iniquidad y se desborda la maldad impresionante del anticristo, del falso profeta, los ángeles caídos, los demonios que van a poblar el mundo por siete años, van a devastar la humanidad. Cuando venga Cristo, una tercera parte de la humanidad va a sobrevivir. Entonces, ese es el misterio que nosotros conocemos como el misterio de la iniquidad. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!